Así que pase, así que pase Así que pase en treinta años 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 Ya sé que es mucho tiempo Y aunque alguna novia me quiera ver Me miro en el espejo Y no encuentro a la fiera que era ayer Estoy detrás de un sueño Pero a veces el coco no me deja dormir Hoy me temo que tendré que seguir aprendiendo A ser feliz Así que pase en treinta años Así que pase en treinta años La gente me pregunta El secreto de la eterna juventud La crítica me apunta En la lista de espera del ataúd Y aunque vuelo alto Solo he pretendido aterrizar en un blues Y buscándome el alma me encuentro viviendo En el sur Así que pase en treinta años 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 Muchas canciones a través del tiempo Son como perros Son como perros que buscan un dueño Son como perros que buscan un dueño Cuántas vidas me inventé Cuántas pieles yo cambié Para llegar al lugar De donde salir Son como perros que buscan un beso Un cartoon Así que pasen 30 años Así que pasen 30 años